Cuatro familiares quedaron con la ropa puesta, luego de un voraz incendio en la zona conocida como Pirol de San Antonio Ipecuru, Encarnación. ¿Para que se veste? Sí, se veste. No se veste. ¿Para que se veste? Sí, sí. ¿Para que se veste? ¿Alguien nos veste? ¿Basura en el cuino? ¿Aquí? Sí, pero no hay nada. Yo no voy a pasar. No hay nada. ¿Para que se veste? Sí, pero es la siete. ¿Cuándo vais a pasar? Sí. Ah, ¿Para que se veste? Con la oeste, ¿Vas a avanzar? Sí, porque me dices, ¡cual está! ¿Para que eres? ¿Vas a cerrar por las piezas? Bueno, yo estaba... En el otro lado, ¿no? ¿Para que toda la gente ven a ayudar? ¿Las cuentas, la página de número telefónico a la semana que tengo? ¿Cómo son? Sí, 182-081-115, ¿cómo es ese número? Y tú, la de acá, legalmente, si son de� inde derivative la de aquí, le dieron y le dieron ahora mi trabajo que salió, y sacó un poco con la tierra, pues un día no me pusieron la ropa, así que se nos ayudaron a caer para allá. Así que yo, pues, tarde. ¿De qué son los 113? ¿Alguien ha recibido las noticias allá? Sí, ha recibido las noticias, la ayuda a todos los pacientes me salvamos mi amigo la ayuda a todos los pacientes los pacientes los pacientes 8 3 86 24 65 el reciclaje para reciclaje para la ayuda si es posible un captor ayuda con mucho esfuerzo con mucho esfuerzo por ti 50 y 30 depende de la reciclaje para quienes deseen extender una mano a estas familias pueden comunicarse al 0993 371 371 286 286 276 276 286